Bueno, no es piano, no es piano, piano, piano. Voy a empezar por los Ego, compañeros míos, que están en la música cubana y van a seguir. Vamos a empezar por mi papá. Usted va a decir, Ipahé. ¿Qué van a decir ustedes? El Rebe Mato, Ipahé. Juan Fomal, Ipahé. Adapeto Álvarez, Ipahé. César Pupi Pedroso, Ipahé. José Luis Conté, Ipahé. Beni Moré, Ipahé. Los Papines, Ipahé. Por eso, Omi Tutu, Anatuto, Ile Tutu, Tutu Laroye, Tutu Laroye, Tutu Laroye, Aché Babá, Aché. Aché Yeye, Aché. Aché Wanto Lo Kifá, Aché. Aché, Aché Papo Aiko, Aché. Aché para la música cubana, Aché. Aché pa' Cuba, Aché. Aché pa' Cuba, Aché. Aché pa' Cuba, Aché. Mano pa' arriba, to' mundo pidiendo salud. To' mundo pidiendo salud. Por eso, Ozone. Agua pa' Mayella, Agua. O loco, Agua pa' Mayella. Achá. Güya! Chama ha de tres cantando, Chama ha. Con sentimiento y corazón, Chama ha. Bande y se a mi chara con. Chama ha. Para seguir chamuscando, Chama ha. Venta, venta y amando, Chama ha. 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 Agua, 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 agua. Ay, 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 ay. Dice, le gusto que es lo que tú necesitas. Agua, bendita. Le gusto que es lo que tú necesitas. Agua, bendita. Para la señorita, para la señorita. Agua, bendita. Le gusta que es lo que tú necesitas. Agua, bendita. Se gusta que necesitas. Agua, bendita. Dice, le hayan a favor. Agua, bendita. Agua, bendita. Agua, bendita. Pregunto que necesita 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 Pregunto que necesita